Hola, ¿qué tal? Hoy es miércoles 23 de enero de 2019. Mi nombre es Carmen Martínez y estas son las breves de la zona. La activista Yolanda Morán Isais, coordinadora de Fundem, Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México, dijo que la práctica de la tortura es común para fabricar culpables que hagan que las instituciones procuradoras de justicia queden bien con los ciudadanos. Zona Franca dio conocer las recomendaciones que la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato hizo contra Carlos Amarripa Aguirre luego de que elementos de la Policía Ministerial golpearon, intimidaron e incluso abusaron de tres hombres para obligarlos a autoinculparse de un delito. La activista señaló que estos actos pudieron ser permitidos por Carlos Amarripa Aguirre para garantizar que la dependencia a su cargo diera resultados positivos, aunque posiblemente falsos, en la resolución de un delito de desaparición forzada. A unas semanas de que se confirme como el primer fiscal general del Estado que podría llegar a representar 18 años en el mismo cargo, Carlos Amarripa Aguirre convocó a diputados y diputadas, integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, a las instalaciones de la Procuraduría para exponer su trabajo y los resultados que ha dado la dependencia. Las cifras alegres que presentó Amarripa dejaron sin convencer a diputados de oposición que se han manifestado en contra de la permanencia del procurador como fiscal, gozando del pase automático que le otorgó la Reforma Constitucional de 2017. Esta reunión se prolongó por un periodo de ocho horas. Dos muertos y dos heridos fue el saldo de un tiroteo y una persecución ocurrida en los municipios de San Francisco y Purísima del Rincón la noche de este martes. Tras asesinar a un hombre y herir a otro, tres hombres protagonizaron una persecución que dejó un saldo de otra persona muerta y dos heridos. Mientras que en Valle de Santiago, dos hombres fueron ejecutados en hechos diversos. El primero iba a bordo de una motocicleta y su cuerpo quedó en el camino de terracería a espaldas de la colonia Serrano Vallejo. El segundo fue asesinado en la comunidad de El Perico. Pedro Has García, director de servicios de asesoría de Edco Energy Trading Company, podría estar realizando un plan energético para el estado de Guanajuato. Así se dio a conocer tras una primera reunión que tuvo el experto con el gobernador Diego Sinúe Rodríguez Vallejo. El plan energético para Guanajuato está previsto por Rodríguez Vallejo para evitar que la entidad sea golpeada por la falta de combustibles tales como gasolina, gas o electricidad. Y de concretarse, será el primer estado en contar con una estrategia de este tipo. El tema de energía es un tema fundamental en este estado, en donde el crecimiento de la economía es cercano al 5% anual y por lo tanto el de la energía es de cerca del 7%. Todas estas cifras serán validadas en un momento dado, pero eso quiere decir que la demanda de energía se duplica cada 7 años. Te recordamos que asistas a la Feria de León y disfrutes de todos los espectáculos y eventos gratuitos. Vive lo mejor de la música en Foro Vitoria de Feria León. 23 de Enero, La Gusana Ciega, 25 de Enero, Samo y Sandoval. Evento gratuito o adquiere tu boleto de línea cero en www.ferialeon.com.mx Feria León 2019, sonrisas que dejan huella. Estas fueron las breves de la zona, yo te invito a que continúes al pendiente de la información a través de nuestro sitio web zonafranca.mx y que a partir de las 7 de la noche veas el siguiente bloque informativo conducido por Bania Jaramillo.